Los campos de concentración eran el instrumento principal para los opositores políticos en Alemania nazi. A partir de 1933 y después, a partir de 1938, Mauthausen era el campo principal en Austria después del Anschluss, de la anexión de Austria en Alemania nazi. En total habían 50 campos de concentración en Austria, Mauthausen era el campo principal y 49 campos satélites. En total, 200.000 prisioneros presos a Mauthausen. Más de 90.000 murieron. Es casi la mitad. Y la probabilidad de sobrevivir era baja porque la mayoría de los presos eran del este de Europa. Pero también Mauthausen era el campo principal para españoles. Más o menos 7.000 españoles eran aquí y muchos murieron aquí a causa de las condiciones de trabajo. La entrada de los primeros presos era en el muro de lamentaciones como a Jerusalén y este era el aspecto psicológico. Estar nudo. Arribar aquí, incertitud, no saber qué va a pasar. Estar nudo. Una humillación. Después la registración y después la distribución al trabajo. Puede ser en la cantera, puede ser en la cocina, puede ser traductor de la registración. Diferentes cosas. Y la probabilidad de sobrevivir era diferente. La cantidad, el trabajo más duro, etc. Y la comida era sobre todo líquido, sobre todo sopa. Entonces las carrerías eran solamente un terzo de lo que necesitamos. Necesitan los presos. Y esto es la causa de la muerte. Trabajo en combinación con la alimentación. Mauthausen era un campo internacional. Más de 40 nacionalidades estaban aquí. Los primeros eran políticos austríacos, después polacos con la Segunda Guerra Mundial, franceses, españoles, italianos, rusos, etc. Los españoles eran expatriados de España en Francia. Y después eran transportados en Alemania nazis, sobre todo a Mauthausen. El trabajo era en la cantera. Pero también construyendo los muros era un trabajo importante para los españoles. En toda Europa nazista, había 22 campos principales. Y con los campos satélites, más o menos 1200 campos de concentración. De Francia a Polonia, de Alemania a Italia. Y había tres niveles de campos de concentración. Uno, dos, tres. Y Mauthausen era un campo de tipo tres. Es decir, aquí había dos letras al inicio. Era un retorno indesiderado. Aquí esta reeducación política no funciona. Porque la mayoría eran non-arias, non-personas. Y ese es el punto. Habían en adición campos de exterminio, como Auschwitz-Birkenau, donde la gente era asesinado. Aquí, esto era un campo de trabajo. Pero, según mi opinión, Mauthausen era en una zona de transición. Nivel tres es una zona de transición de campo de trabajo a campo de exterminio. Podemos ver los barracones de alojamiento. La lavandería, la cocina, el hospital donde los presos han trabajado. Día de trabajo, cuatro, cuarenta y cinco, levantarse en verano. Cinco cuarenta y cinco en inverno. Después contar los presos, ver quién está muerto, quién vive. Después trabajo, once horas. Y después, a las nueve, tuvieron que estar en el barracón. Y antes, tuvieron tiempo libre. Y había un mercado negro, aquí, para cambiar cosas. Como hoy, yo tengo cigaretas de un soldado de seis. Lo cambio contra una pieza de pan. Increíble. Esta situación es un campo de concentración. ¡Huelet! La cantera está el símbolo de Mauthausen. La causa para construir un campo de concentración aquí. Porque la piedra, el granito de alta cualidad, se puede utilizar para construir el campo, pero también para venderlo. Y con esto, podemos ver el interés económico en los campos de concentración. Dinero para la SS. El símbolo de Mauthausen está en la escalera de la muerte, con 186 escalones. Donde los prisioneros tuvieron que andar con, ir con las piedras. De cuarenta a sesenta kilos. A veces, a veces, más que el peso del cuerpo. Dieciséis veces al día, ir en las escaleras de la muerte. Y este trabajo duro, en combinación con la alimentación, era la causa principal para morir. La fatigua. Mauthausen era un campo de concentración para cinco miles presos, en teoría. Y era un desarrollo. Sobretodo con la segunda guerra mundial, con tantos presos. En teoría, cinco miles prisioneros. En realidad, veinte miles. Entonces, cuatro veces más, o cuatro veces la capacidad maximal. Es decir, en las camas, dos o tres personas tuvieron que dormir. No se puede mover. Y para mí es el horror de un campo de concentración. Esas condiciones de vida. Diario. ¿Qué es eso? La ideología del nacionalsocialismo era una ideología totalitaria. Es decir, toda la sociedad era tocado para el nacionalsocialista. No solamente el Estado, pero también el tiempo libre, las asociaciones, etc. El nacionalsocialismo era una ideología racista, donde los aries, los alemanes, eran altos en la hierarquía. Entonces, personas del oeste de Europa y del este bajo. Y también los judíos eran responsables para todos los problemas. Tenemos un problema, los judíos son responsables. Y este es el problema también hoy en día. Cuando tenemos un problema, decimos, estos son responsables. Esta manera de pensar. Hoy en día es un memorial, un museo, y los visitadores que vienen aquí, la mayoría son jóvenes con las escuelas, porque en el currículum de historia hay una recomendación de visitar Matthäusen con la escuela, para ver qué ha pasado aquí para no que se repite. Y la frase para Matthäusen, o el moto, hay en el monumento austríaco. Es una frase latina, y en español se dice, sirve de lección a los vivos la suerte de los muertos. Que no se repite que he pasado aquí. Hace dos meses tuvimos elecciones presidenciales aquí en Austria. Había dos candidatos, un del derecho al populismo, y los partidos populistas tienen una manera igual en toda Europa. En Francia, en Alemania, en Italia, o como hemos visto en Gran Bretaña, con la discusión de Brexit, hay soluciones baratas o fáciles que no son reales. Métodos de... Todos dicen, no tenemos nada a ver con los nacionalsocialismos. Era una época mala, y no una cosa mala. Pero utilizan las métodas del nacionalsocialismo. Propaganda, populismo, soluciones fáciles. Y ayer, en el corte principal, he dicho que tenemos que repetir las elecciones principales. Entonces, en otoño, tenemos que votar otra vez, también con un representante del populismo, de derecha, y con el otro candidato. En Austria tenemos un gobierno de coalición entre conservadores y socialdemócratos. Y el protesto de la población es contra el gobierno. Y el protesto, como en toda Europa, es después para los partidos populistas, como el partido nacional de Austria, Friedrich Bette. Y no diría que todos los austríacos que votan para los populistas crecen en los populismos. Pero es el movimiento de protesto. En otros países, como en Alemania, hay la izquierda, Die Linke. En España, Podemos Unidos, Unidos Podemos. Y en Austria, este movimiento es de derecha, este movimiento de protesto. ¡Hueles! Nunca no tenemos que comparar o hacer al mismo nivel. Pero hay paraleles o elementos de continuidad. Lo que era el judío era el antisemitismo, también antes. El peligro del elemento que no conozco. Desconocido. Desconocido. Y hoy en día, los migrantes son este elemento desconocido y el miedo. Y para los populistas es fácil jugar con los miedos de la población. Es más difícil argumentar que podemos trabajar juntos que jugar con los miedos. Y este es el problema hoy en día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!